Hola, soy Agus. Bienvenidos nuevamente a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos pendientes curvos con arcilla polimérica brillante. El color que voy a utilizar es el azul galaxia y la particularidad que tiene este tipo de arcillas es que contienen pigmentos o restos de brillantina. Lo que hace que tengan ese brillo característico que se puede utilizar para distintas creaciones. En este caso les voy a mostrar cómo quedaría el color sólido para que ustedes puedan ver cómo queda el efecto en algunas piezas. Así que sin más, los voy a ir dejando con el video. No se intenta recomendarles que si aún están suscritos los invito a suscribirse al canal, eso ayuda mucho para que siga creciendo la comunidad. También cualquier consulta o sugerencia que tengan sobre este o próximos videos los pueden dejar en la caja de los comentarios. Me gusta interactuar con la comunidad y todas sus consultas son bienvenidas. También sepan que está la opción de unirse y ser miembro activo del canal. Aquí les dejo en los comentarios toda la información que necesitan y con su aporte hacen posible que sigamos haciendo este tipo de contenidos. Aprovecho también la oportunidad para saludar a los miembros recientes que se ven en el canal. Muchas gracias por su apoyo. Así que sin más, los voy a ir dejando con el video. ¡Que lo disfruten! ¡Bien! Para hacer estos pendientes de arcilla polimérica vamos a estar utilizando este color, como les dije al comienzo del video, que es el azul galaxia brillante de la paleta de colores de Sculpey Premo. La particularidad que tienen estos colores brillantes es que tienen restos de brillantina y hace que incluso la pieza luego de horneada quede con un brillo súper característico. Voy a utilizar esta herramienta que se conoce como una fábrica de collares huecos y lo que me va a permitir es darle la curvatura a los pendientes. Y como es resistente al calor, me va a permitir cocinar las piezas directamente. Voy a estar utilizando un cortante circular para hacer las piezas. Así que ya tenemos todo lo necesario para ponernos a trabajar en estos pendientes de arcilla polimérica. Primeramente vamos a trabajar con unos 5 gramos de arcilla polimérica aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es acondicionarla un poco para luego sí trabajar directamente sobre la forma de los pendientes. El acondicionado es muy simple. Estiramos un par de veces con el rodillo y con nuestras manos hasta que quede un poco más amigable al amasado y nos demos cuenta que ya está un poco más elástica. Posteriormente voy a empezar a estirarla con el grosor que necesito para los pendientes. Estas guías son de aproximadamente de 2 a 3 milímetros de espesor, que es lo que normalmente son el grosor de todos los pendientes. Lo que vamos a hacer es estirar la arcilla de manera tal que me queden las dos caras parejas para luego sí cortar las formas que vamos a hacer de los pendientes. Cuando ya tenemos la arcilla completamente estirada, como les dije, vamos a pasar a cortarlo con las formas que elegimos. En este caso son dos círculos que los vamos a cortar primeramente y luego vamos a hacer un corte interior y esa parte nos va a servir para hacer el cabezal del pendiente. De esa manera aprovechamos toda la arcilla para poder trabajar en estas piezas. Cuando ya tenemos cortadas las formas de los pendientes vamos a proceder a darles la curvatura. Lo que vamos a hacer es posicionarlo sobre los círculos, como les había comentado, de esta herramienta que es una fábrica de piezas huecas. Pero también sepan que si no tienen esto lo pueden hacer con cualquier elemento curvo que ustedes tengan en su casa y preferiblemente que sea apto para horno. En este caso, como ven, posiciono las piezas sobre la curvatura, le hago un poco de presión y de esa manera me aseguro de que las piezas no tengan ningún resto de aire al momento de cocinarlas. Un dato importante, como siempre les digo, antes de cocinar las piezas recuerden hacerle los orificios para luego agregarle los enganches y de esa manera les facilite mucho más el trabajo. Estas piezas las vamos a cocinar en horno convencional a 130 grados durante unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos lo que hacemos es retirar la pieza del horno, dejarla enfriar a temperatura ambiente y cuando ya estén frías lo que hacemos es desmoldar una por una las piezas. Como pueden ver, las piezas después de horneadas quedan con ese brillo característico de la brillantina, pero lo que vamos a hacer ahora es corregir un poco los bordes y retirar impurezas. Para eso voy a estar utilizando una lija al agua de número 800 y como ven, suavemente vamos a ir pasando por los bordes y alisando un poco imperfecciones que me pudieran haber quedado del molde que utilizamos. Importante cuando ustedes estén haciendo este proceso siempre es limpiar la lija y luego volver a pasar para que el mismo polvo no nos raye la pieza. Una vez que las piezas ya están completamente lijadas, vamos a proceder a darle un poco de brillo para resaltar el color. En este caso estoy utilizando un esmalte de secado al aire, no es tóxico, secará aproximadamente unos 30 minutos. También podría utilizar resina UV o si lo prefieren pueden pulir la pieza con una pulidora eléctrica. Va a depender del brillo que quieran darle a la pieza, eso es a gusto personal. Aquí ya pueden ver las piezas con el esmalte completamente seco y estarían listos los pendientes para armar. Comienzo agregándole los enganches y para el caso que tengan que adherir las bases de metal a los cabezales, puede utilizar dos adhesivos. Este es de secado instantáneo, es un super glue o gorila glue como se conoce o también pueden utilizar arcilla líquida, en ese caso deberán volver a cocinar la pieza. Y bien, aquí ya tienen el trabajo completado con estos pendientes que estarían listos para usar. Así que bien, espero que les haya gustado este tutorial, sepan que ayuda mucho que si así fue, le den me gusta, compartan y también dejen su comentario del video en la caja de comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo tutorial de arcilla polimérica. ¡Chau chau!